Amén, bendito del Espíritu Santo, que es Jesucristo nuestro Señor, que se manifieste, cuando el Señor nos ha gustado, que esté con todas tus pies. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios, con nuestra opción de gracias. Vamos a abrir el corazón de Dios, que es tu único que estamos diciendo. Él lo llene de sus gracias, de sus bendiciones, y si podemos entrar en la gente también participar de esa comisión que ha venido a compartir con nosotros que es que seamos todos y que seamos todos y que seamos todos